Mis padres y mis abuelos, en vida les doy mi canto En vida les doy mi canto, mis padres y mis abuelos Mis padres y mis abuelos, en vida les doy mi canto En vida les doy mi canto, mis padres y mis abuelos Que se cumplan mis anhelos, porque allá en el campo santo ¿De qué sirven los desvelos? ¿De qué sirve tanto llanto? Mi padre mucho malgasta, el dinero en lo mundano El dinero en lo mundano, mi padre mucho malgasta Mi padre mucho malgasta, el dinero en lo mundano El dinero en lo mundano, mi padre mucho malgasta Hoy vivo con mi madrastra, esto les digo de plano Ando con la madre en rastra, y la abuela de la mano Y la abuela de la mano, mi padre mucho malgasta, el dinero en lo mundano Dios nos da la bienvenida, con toda su buena fe Con toda su buena fe, Dios nos da la bienvenida Dios nos da la bienvenida, con toda su buena fe Con toda su buena fe, Dios nos da la bienvenida A ti mi madre querida, vuestro padre donde esté Hay que querernos en vida, ya muertos ni para qué